Estamos comprometidos en ser una ensambladora de carrocerías y furgones de talla mundial, innovando en procesos que nos permitan ser sostenibles y amigables con el ambiente, desarrollando nuestro talento humano y liberando su potencial. Trabajando en equipo para hacer y servir mejor. Enfocados en el mejoramiento continuo para alcanzar y hacer realidad esta visión de convertirnos en un ensambio. En Colombia, de estos 11 tipos, hay dos particularmente que fueron los más frecuentes. Sin embargo, nosotros no paramos. Continuamos trabajando para cumplir nuestra meta. Aprendimos a saludarnos diferente. Nos reinventamos para poder reunirnos y transmitir esta visión. Nos fortalecimos como equipo porque aprendimos a cuidarnos para proteger a los demás. Utilizamos diferentes medios para poder comunicarnos. No paramos con nuestros proyectos. Nos propusimos nuevos para seguir ofreciendo nuestro mejor servicio y calidad. Cubrimos nuestras sonrisas, pero nuestros ojos no dejaron de brillar. Gracias 2020 por la enseñanza más grande de todas. Aprendimos que juntos, como triunfos, podemos con todo. Gracias Carucerías Panamericana. Gracias por su esfuerzo, dedicación y por creer en CP y en su porqué. Continuaremos hasta alcanzar esta visión. huir Los niños Los mídios Son, llegamos a las esquinas Son, llegamos a licina